Aún la gente está en el Estadio Nacional, ya vacío, terminando el entrenamiento de Perú muy temprano. Y bueno, aún los colegas de prensa siguen informando sobre lo que va a ser el once del partido ante Escocia. Probablemente sea con Galés en portería, a víncula por derecha, Ramos y Rodríguez de centrales. O la banda izquierda estará jugando Miguel Trauco en la primera línea Tapia con Jotun. Son Eisson Flores, Cristian Cueva, André Carrillo y Jefferson Farfán. Es el once peruano que va a enfrentar el día martes a Escocia, en lo que va a ser el último partido en Lima, antes de que la selección parta a Rusia para disputar la Copa del Mundo después de 36 años. Hoy se conoció que la Federación Peruana de Fútbol mandó un comunicado a través de Edwin Oviedo. Y han mandado un comunicado de apelación al Tribunal Federal Suizo. Es la última carta que le queda a Paolo Guerrero para poder intentar jugar el Mundial. El Tribunal Federal Suizo es la única entidad que puede anular la sanción del taxi de la UADA por la sanción impuesta a Paolo Guerrero de 14 meses. Y según miembros de la Federación Peruana de Fútbol, sería en el transcurso de la semana, quizás hasta el día viernes, podríamos tener alguna novedad sobre Paolo Guerrero, lo que podría ser su última chance de jugar la Copa Mundial de Rusia 2018. Ahí se puede apreciar a los seleccionados, en el bus, prueba, está Carrillo, Ruy Díaz. La verdad que la multitud de gente que ha venido del Estadio Nacional es impresionante. Una cantidad inmensa de gente. Y bueno, creo que la ocasión la merita, porque Perú ya se despide de Lima el día martes ante Escocia. Creo que la selección ha tenido un cálido recebimiento de toda la gente aquí en el Estadio Nacional. Y ya el bus se aproxima rumbo a la Viena para seguir concentrados rumbo al partido del día martes. Ahí vemos, mira, sigue la gente grabando aquí afuera del Estadio Nacional. Vemos la cantidad de gente que está también tomando cada instante, cada toma de cada jugador. Vemos ahí, mira, la garabida de la gente. Mira, mira, mira la gente. Está impresionante. Ahí está Renato Tapia. Acaba de subir Yosimay Yotun. Vemos a Trauco también. ¡Vamos a ver a Hugo! ¡Alberto! Vean eso, ¿no? Ahí está Alberto Rodríguez. ¡Alberto! Sí, la garabida aquí. Ahí está Ricardo Gareca, vean. Ricardo Gareca está en la primera fila. Ahí lo vamos a ver en el técnico de la selección. Está en primera fila Ricardo Gareca. Y ya la selección se va rumbo a la Viena. El día martes se estará entrenando. De verdad que es una cantidad inmensa de gente que ya creo que nos obliga a terminar acá la transmisión. Les informó Raúl Jaime desde el Estadio Nacional. Todo sobre la selección peruana rumbo a Rusia.